Hey Smart Crew, hoy tenemos un tema candente y emocionante de Samsung Galaxy Z Fold 7, el plegable que llegará en 2025. Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por conocer todo lo que se ha filtrado y anunciado sobre este dispositivo, y en este video les traigo todos los detalles, desde el diseño, las características, hasta las mejoras que Samsung promete para este nuevo modelo. Así que si eres fan de los dispositivos plegables, no puedes perderte esta información. Es un poeta. ¡Es un poeta! La Galaxy Z Fold 7 se perfila como una de las apuestas más fuertes de Samsung para este 2025, y lo que hemos aprendido hasta ahora es impresionante. Samsung está trabajando para superar las críticas que ha recibido con sus modelos anteriores, sobre todo en cuanto a la cuestión del grosor y la usabilidad de las pantallas. Esto significa que podemos esperar un diseño más delgado, pero manteniendo todas las características que los usuarios esperan en un plegable de gama alta. Nada puede malir, Sal. Salir mal. Uno de los principales rumores que se ha filtrado es que el Samsung Galaxy Z Fold 7 tendrá pantallas más grandes. Se espera que el dispositivo cuente con una pantalla exterior de 6.5 pulgadas y una pantalla interna de 8 pulgadas. Este aumento en las pantallas es crucial para mejorar la experiencia del usuario, sobre todo en la productividad y en el entretenimiento. Samsung está buscando ofrecer una experiencia más fluida y funcional, especialmente con la incorporación de una pantalla exterior más grande, como lo hablamos hace un momento, que permitirá un uso más cómodo sin necesidad de abrir el dispositivo. Entonces eso se puede. Yo quiero. Una de las grandes sorpresas es la incorporación de un S-Pen renovado para el Galaxy Z Fold 7, el lapicito. Si eres un fanático del S-Pen, te alegrará saber que Samsung ha decidido mejorar esta herramienta. A diferencia de los modelos anteriores en los que el S-Pen no estaba disponible debido a las limitaciones del grosor, el Z Fold 7 permitirá el uso de este accesorio sin comprometer el diseño del dispositivo. Samsung está adoptando una tecnología similar o parecida a la del Apple Pencil, utilizando electricidad para detectar los movimientos del lápiz, lo que significa que el S-Pen será más preciso y se necesitará cargar de manera independiente, lo que para algunos usuarios o para alguno de ustedes podría parecerles algún inconveniente. Sin embargo, esta mejora podría marcar una gran diferencia en la experiencia de uso. Otra gran cosa que puede marcar una gran diferencia eres tú, suscribiéndote a este canal. Suscríbete, es completamente gratis y se lo te llevará un segundo. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo las últimas sustraciones tecnológicas para ti. Una de las características más comunes a los modelos anteriores de la línea Galaxy Z Fold ha sido el grosor. Samsung ha escuchado las preocupaciones de sus usuarios y está trabajando en un diseño más delgado para el Z Fold 7, similar a la versión Special Edition de la que ya hablamos en este canal previamente, pero sin perder su funcionalidad. Se espera que el Z Fold 7 sea más delgado y ligero que sus predecesores, lo que lo hará más cómodo para el uso diario. Esto es algo o muy bueno o muy mal. Algo aún más sorprendente es que Samsung está explorando la posibilidad de que un Galaxy Z Fold 7 tenga tres pantallas. Este modelo sería una respuesta totalmente directa a los esfuerzos de sus competidores como Huawei o Honor, que también han mostrado dispositivos plegables con múltiples pantallas. Aunque los detalles sobre el diseño exacto de este modelo aún son inciertos, las filtraciones apuntan a que la pantalla exterior será aún más grande, tal vez llegando a las 6.5 pulgadas, como lo comenté hace un momento, y una vez desplegada ofrecería una experiencia mucho más inmersiva, claramente con una pantalla completa de más de 10 pulgadas. Guiño, guiño. Otra mejora que esperamos ver en el Galaxy Z Fold 7 es una batería más grande. Con las pantallas más grandes, Samsung seguramente necesitará ofrecer una batería que proporcione una autonomía decente durante todo el día. Las mejoras en la batería, combinadas con la posible inclusión de un chip Snapdragon 8 Elite, deberían mejorar la eficiencia y el rendimiento general del dispositivo. Este chip promete un salto significativo en cuanto a la potencia de procesamiento y la gestión de la batería, lo que permitiría a los usuarios disfrutar de una experiencia más fluida y con menos recargas. Oigan, no podemos hablar del Z Fold 7 sin mencionar la competencia. Marcas como Xiaomi y Huawei están empujando a Samsung a innovar más rápidamente. El diseño con triple pantalla que se rumorea para el Z Fold 7 podría ser una respuesta a los movimientos de marcas como Honor, que está desarrollando sus propios dispositivos plegables con características totalmente innovadoras. Samsung sabe que, si quieres seguir siendo el líder en el mercado de los plegables, debes seguir sorprendiendo con avances técnicos y diseño de última tecnología. Increíble. Un caluroso abrazo a todos los nuevos miembros de nuestro Smart Crew. Su apoyo es la chispa que mantiene vivo este proyecto. No podemos estar más agradecidos. Un saludo especial a nuestra increíble comunidad de Nicaragua y Puerto Rico. Su energía nos da el impulso para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta gran familia que está destinada a alcanzar nuevas alturas. En resumen, el Samsung Galaxy Z Fold 7 promete ser un dispositivo con características bastante impresionantes. Pantallas más grandes, un SPEN renovado, el lapicito, un diseño más delgado y posiblemente incluso una versión con tres pantallas. Samsung está tomando en cuenta las críticas de sus dispositivos anteriores y está mejorando los aspectos claves como el rendimiento, la batería y la usabilidad en general. Sin lugar a dudas, el Z Fold 7 será un competidor feroz en el mercado de los plegables y podría marcar un antes y un después en la categoría o lo que crees. ¿Lo esperas o prefieres otro modelo u otra marca? Déjalo en los comentarios, destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío Pofi.